Voy a mandarle un mensaje a Ladybug haciéndome pasar por Cat Noir para quedar ahora con ella en la plaza. Así Ladybug acudirá, pero en vez de Cat Noir apareceré yo y Ladybug caerá en mi trampa. Y así ya nada podrá detenerme, mi plan saldrá genial y yo me convertiré en Ladybug. ¡Ay, qué bien que tengo un mensaje de Cat Noir! Y me pide que quedemos ahora en la plaza, ¡qué bien! Es que me apetece muchísimo verlo, que esta semana no lo he visto nada. Pues voy a arreglarme para mi cita con Cat Noir. Pues ya estoy lista, me voy a la plaza a ver a Cat Noir, que no quiero hacerle esperar. Pero qué raro, ¿dónde se habrá metido Cat Noir? Si en el mensaje ponían que él ya estaba aquí en la plaza, ¿cómo es posible que haya llegado yo y él no esté? ¿Qué estará pasando? No sé, pero todo esto me parece muy raro. Ahí está Ladybug, ha caído mi trampa, este es el momento para atraparla y convertirme en Ladybug. Esta vez nada puede salir mal. ¿Qué ha pasado? Si estoy atrapada, no me puedo mover. ¿Qué está pasando? ¿Quién me ha hecho esto? Hola Ladybug, ¿qué tal estás? Antibag, has sido tú, tú me has atado, pero suéltame inmediatamente. Me temo que no voy a poder soltarte Ladybug, de verdad, lo siento mucho. Cat Noir va a llegar enseguida, que había quedado con él, y él me va a rescatar y entonces la que quedará atrapada vas a ser tú, Antibag. Cat Noir no va a venir Ladybug, ese mensaje te lo mandé yo, y al final has venido y has caído en mi trampa. No importa Antibag, él me encontrará de todas formas si lo sabes. No lo creo Ladybug, Cat Noir nunca te va a encontrar porque no te va a buscar, estás atrapada, te quedarás encerrada para siempre. ¿Qué es lo que quieres Antibag? ¿Qué es lo que pretendes conseguir esta vez? Lo que quiero es ser Ladybug, así lo tendré todo, incluso tendré a Cat Noir. ¿Y cómo piensas hacer eso Antibag? Nadie te creerá, nadie creerá que eres Ladybug. Está todo calculado Ladybug, esta vez nada podrá salir mal, mi plan saldrá a la perfección. Pero, ¿cómo piensas hacerte pasar por Ladybug? Eso es imposible. No seas impaciente Ladybug, ya lo verás, todo a su tiempo. Deja de jugar y suéltame de una vez Antibag, este plan no saldrá bien como ninguno de los tuyos, esto es una locura. Estás muy equivocada Ladybug, esta vez todo saldrá bien, lo tengo todo calculado. Cat Noir me conoce muy bien y nunca va a creer que tú eres Ladybug. Eso ya lo veremos, y ahora me voy a poner mi disfraz de Ladybug. ¡Es perfecto! Nadie sospechará de que no soy la verdadera Ladybug, y así Cat Noir será mío para siempre, mientras tú te pasas el resto de tu vida aquí encerrada. Yo me quedaré con todo, esto va a salir genial. ¿Y cómo piensas explicar que ahora soy rubia? Eso es muy fácil de explicar Ladybug, un pequeño cambio de look, simplemente me he cansado de mi aburrido pelo negro y me he puesto rubia, que es mucho más bonito. Y ahora me voy con Cat Noir, que no quiero hacerle esperar. ¡Adiós Ladybug! ¿Dónde estará Ladybug? Se me ha mandado un mensaje diciéndome que viniera al parque, que yo ya estaba aquí, pero por aquí no la veo. ¿Qué estará haciendo? Hola Cat Noir, ¿qué tal estás? Siento mucho el retraso, es que me he entretenido arreglándome. Ladybug, ¿pero eres tú? Sí, claro, ¿quién iba a ser? ¿Por qué lo dices Cat Noir? No sé, es que el pelo ahora lo tienes diferente, ahora eres rubia. Sí, es que ya me he cansado del pelo negro y ahora he decidido ponerme así, rubia. ¿Te gusta? No sé, a mí me gustabas más antes Ladybug, pero si a ti te gusta, pero es que no es solo el pelo, te veo como diferente. Eso serán cosas tuyas Cat Noir, si estoy bien, soy yo, como siempre, no sucede nada. Sí, claro, está bien, pues vamos a dar un paseo, que seguramente sean solo imaginaciones mías Ladybug. Vamos a pasear. Tengo que conseguir salir de aquí, encontrar a Cat Noir y explicarle todo lo que está pasando, que es Antibag y que es una impostora. Tengo que conseguir sueltarme, a ver si tirando un poco de aquí y otro poco de aquí. Por fin he conseguido sueltarme de aquí, me voy corriendo, que tengo que encontrar a Cat Noir y explicarle todo lo que está pasando. Ha sido una tarde fantástica Cat Noir, me lo he pasado genial en el parque contigo, pero ya me tengo que ir a casa. Sí, la verdad es que yo también me tengo que ir a casa. Sí, pero si quieres nos podemos ver mañana Cat Noir. Sí, claro, eso sería estupendo. ¿Quieres que te acompañe a casa Ladybug? Ay no, no es necesario, gracias Cat Noir, pero puedo ir sola y voy dando un paseo. Está bien, hasta mañana Ladybug. No sé si serán imaginaciones mías o no, pero la verdad es que veo a Ladybug muy rara. No sé, ¿qué estará pasando aquí? Cat Noir, menos mal que estás aquí, te he encontrado. Ladybug, eres tú, pero si acabas de irte a casa que llevamos toda la tarde juntos en el parque. Y tu pelo, pero si estaba rubia, yo no entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? No era yo Cat Noir, era Antibag, ella me atrapó, me tendió una trampa y se disfrazó de mí. Pero como no me he dado cuenta, yo ya te veía muy rara, pero nunca pensé que no eras tú, que sería Antibag. Sí, ha sido Antibag y lo peor es que cada vez sus planes le salen mejor. Vamos a tener que hacer algo Cat Noir. Sí, tenemos que tener mucho cuidado Ladybug. Y ahora es mejor que te lleve a casa. No vaya a ser que Antibag te vea por ahí y te vuelva a atrapar. Es mejor que nos vayamos. Sí, tienes razón Cat Noir, mejor vámonos a casa. ¿Habéis estado atentos al vídeo? Seguro que sí. ¿De quién se disfrazó Antibag para engañar a Cat Noir? Si sabéis la respuesta, dejadla en los comentarios. Ya he encontrado otra forma de fastidiar a Ladybug. Voy a hacer que me vea con Cat Noir para que piense que la está engañando con mi hoja. Qué cara se le va a quedar a Ladybug, ya veréis. ¿Cat Noir? Sí, soy Chloe. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Es que estoy un poco aburrida. ¿Te parece si esta tarde quedamos en la cafetería del parque y tomamos algo? Así nos ponemos al día, que esta semana no te he visto mucho en clase. Sí, genial. Sería genial, Cat Noir. Pues entonces nos vemos esta tarde en la cafetería del parque. Sí, vale. Genial, Cat Noir. Hasta luego. Sí, está bien. Pues entonces quedamos esta tarde en la cafetería, Chloe. A eso de las 5 o así y ya hacemos algo. Que la verdad es que yo tampoco tengo nada que hacer en casa porque Ladybug hoy tiene clase hasta tarde. Así que sí, genial. Nos vemos después en el parque. Sí, sí. Vale, genial. Hasta luego, Chloe. Sí, genial. Cat Noir ha caído en mi trampa. Estupendo. Pues me voy a arreglar y ponerme muy guapa para cuando venga Ladybug se enfade aún más. Va a ser estupendo. Le va a quedar una cara. Qué bien me lo voy a pasar. Voy a arreglarme. Ay, me tengo que ir ya, que ya va a ser hora. Y si no, voy a llegar tarde a mi cita con Cat Noir. Y si no, Ladybug no nos va a ver cuando pase. Me voy ya. Uy, pero si ya casi es hora. Me voy a arreglar que en un rato ya tengo que ir para la cafetería del parque que he quedado allí con Chloe a las 5. Pues me voy a vestir rápido y ya salgo. Bueno, pues me voy ya, que ya llevo tarde. Ya son las 5. Seguro que Chloe ya está esperando y se va a enfadar un montón. Ay, pero ¿dónde se ha metido Cat Noir? Si ya pase de las 5. Ya llevo aquí un rato esperando. Aún va a salir Ladybug de clase y Cat Noir aún no está aquí. Y así mi plan no va a salir bien. A ver si llega pronto. Ay, yo estoy aquí, Chloe. Siento mucho el retraso. Llevas mucho rato esperando. Pues la verdad es que sí, Cat Noir. Ya llevo un ratito esperando. Bueno, lo siento mucho. Es que me he entretenido y se me ha hecho un poquito tarde. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que ya estás aquí, Cat Noir. Genial, voy a pedir algo de beber entonces. Vale, eso sería estupendo. Pues, ¿qué te apetece tomar? Pues yo quiero un refresco de naranja. Genial, pues entonces voy a por las bebidas y ya nos sentamos. Vale, estupendo, Cat Noir, date prisa. Sí, ya voy. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué van a tomar? Sí, nos pone dos refrescos de naranja, por favor. Y nos los lleva a la mesa. Sí, sí, claro, no se preocupen. Seguido os los llevo. Vale, muchas gracias. Bueno, y cuéntame, Chloe, ¿por qué querías quedar hoy? No, por nada, en especial, Cat Noir, porque ya hacía un montón que no nos veíamos para ponerlos al día y tal. Uy, sí, me parece estupendo, pero la verdad es que yo no tengo muchas novedades que contarte. ¿Y tú, Chloe? Pues la verdad es que tampoco. Aquí les dejo sus bebidas, se las pongo en la mesa. Uy, estupendo, muchas gracias. Sí, gracias que tenía una sed. Bueno, Cat Noir, y cuéntame, ¿qué tal te va con Ladybug? Pues la verdad es que estamos muy bien, Chloe. Nos va bastante bien juntos. Uy, pues me alegro un montón, Cat Noir. A ver cuánto tiempo duráis juntos. Ay, menos mal que ya se han terminado las clases por hoy, que ha sido un día larguísimo. Estoy deseando llegar a casa, aunque la verdad es que me apetece un montón tomarme un helado. Me lo voy a comprar en la cafetería del parque, ya que tengo que pasar por allí para ir a casa, aprovecho y me compro uno. Además, allí están buenísimos los cucuruchos de chocolate. Estoy deseando llegar para poder tomarme uno, así que me voy ya. Ay, pues ya estoy llegando a la cafetería del parque. Uy, pero esos que están en esa mesa es Cat Noir y con Chloe. Pero, ¿qué hará Cat Noir con Chloe? A ver, a ver, voy a ponerme aquí detrás del arbusto a espiar. Bueno, Chloe, cuéntame, ¿y las clases? ¿Qué tal te va? ¿Te va bien? Pues sí, la verdad es que me va bastante bien, aunque la verdad es que las mates no se me dan muy bien. Ya, a mí tampoco se me dan demasiado bien, Chloe. Ay, no me lo puedo creer. Cat Noir me está engañando con Chloe. Me está engañando con mi peor enemiga. Cat Noir, ¿pero qué haces con Chloe? Me estás engañando con mi peor enemiga. Nunca me lo hubiera esperado de ti. No, 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 Ladybug, espera, no es lo que parece. Simplemente estábamos tomando algo. Cuéntaselo tú, Chloe, venga, cuéntamelo. Sí, venga, explicádmelo. ¿Qué hacéis aquí los dos juntos? Me estás engañando con Chloe, Cat Noir. Pues la verdad, Ladybug, es que Cat Noir me ha pedido una cita y hemos venido a tomar algo. Se ve que ahora le gustan más las rubias. Lo siento mucho, Ladybug. ¿Pero qué dices, Chloe? Eso es mentira, no te lo creas, Ladybug. Que no es así, en serio, solo estábamos aquí tomando algo como amigos. De verdad, Ladybug, me tienes que creer. Genial, pues ya está, Cat Noir. Lo siento mucho, pero lo nuestro se ha terminado. No quiero volver a verte nunca más. Pero, no, espera, Ladybug, no te lo creas. Lo que dice Chloe no es cierto. ¿Ah, no? No, claro que no, te está engañando. Era toda una trampa para que nos vieras juntos y me dejaras. Pero, no, no es cierto. No sé qué creer, Cat Noir. La verdad es que estoy muy decepcionada contigo. Tienes que creerme a mí, Ladybug, por favor. Es cierto lo que yo te digo. No lo sé, Cat Noir. Ahora me voy a casa y mañana ya hablamos. Pero, Ladybug, pero mañana hablamos. Pero tienes que creerme a mí. No lo sé, Cat Noir. Mañana hablamos y ya veremos si te perdono o no. ¿Qué creéis que va a pasar, chicos? ¿Ladybug perdonará a Cat Noir o no? Buenos días, Ladybug. ¿Qué tal te encuentras hoy? Ay, buenos días, Cat Noir. Pues la verdad es que hoy me encuentro muy bien. ¿Y ya estás lista para ir al médico? ¿Recuerdas que hoy tenemos la revisión del bebé? Ay, sí, sí, Cat Noir. Ya estoy lista. Pero después podíamos ir al centro comercial a comprar algunas cosas del bebé. La cuna, el carro y algunas cosas necesarias para el bebé. Uy, claro, Ladybug. Me parece una idea estupenda. Pero ahora nos tenemos que ir al hospital. ¿Estás lista? Sí, Cat Noir, venga. Vamos al hospital. Hola, buenos días. ¿En qué puedo ayudarles? Ay, sí, hola, buenos días. Es que tengo cita con la doctora para la revisión del bebé. Ay, muy bien, pues esperen un momentito en la salita que enseguida le aviso a la doctora y ya viene. Ay, gracias. Ay, a ver si viene ya la doctora Ladybug y nos dice qué tal está el bebé. Seguro que está bien, Cat Noir, no te preocupes. Hola, buenos días. Soy la doctora. Tú debes de ser Ladybug. Ay, sí, buenos días, doctora. Venimos a la revisión del bebé. Uy, sí, ya veo que además ya tienes mucha tripita. Ya debe de estar a punto de salir el bebé. Uy, sí, sí, eso parece que está todo el día dando patadas. Pues entonces, vamos por aquí, Ladybug. Cat Noir, espera aquí que después ya te vengo a avisar cuando puedas pasar a ver a Ladybug. Vale, doctora, gracias. Vamos, Ladybug. Muy bien, Ladybug, pues ahora siéntate en la camilla para echarle un vistacito al bebé. Ay, vale, voy enseguida, doctora. A ver, a ver, vamos a mirar cómo está el bebé. Uy, sí, pues parece que todo está bien. Ay, ¿todo está bien, doctora? Sí, eso parece, pero vamos a hacerte una prueba para asegurarnos de que todo está bien. Así que vuelvo enseguida, Ladybug. Ya estoy aquí. A ver, esto está un poquito frío, pero no pasa nada, Ladybug. Ay, vale, doctora. Así podemos ver al bebé en la pantalla y nos aseguramos de que todo esté bien. A ver, a ver, pues sí, no tienes nada de qué preocuparte, Ladybug, que el bebé está muy bien. Y ahora voy a avisar a Cat Noir de que ella puede venir a verte y en un ratito ya os podréis marchar a casa. Ay, vale, muchas gracias, doctora. Entonces, ¿el bebé está bien? Claro, Ladybug, está estupendamente y deseando salir. Ay, vale, pues muchas gracias, doctora. Ya estoy aquí, Cat Noir. Ay, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está Ladybug y el bebé? Pues están los dos muy bien. Le hemos hecho unas pruebas y el bebé está perfectamente. Ay, ¿entonces ya nos podemos marchar? Sí, sí, claro, Cat Noir. En un ratito, Ladybug y tú ya os podréis ir a casa. Ay, genial, gracias, doctora. Muy bien, Ladybug. Pues ya he avisado a Cat Noir de que todo está bien. Ay, muchas gracias. Ahora ya te puedes ir a casa. Pues entonces ya me voy a casa, doctora. Muy bien, Ladybug. Pero recuerda que tienes que volver la semana que viene para hacer otra revisión. Ay, sí, sí, no te preocupes, doctora, que la semana que viene estoy aquí sin falta. Muy bien, pues cuídate mucho, Ladybug. Hasta luego. Ya estoy aquí, Cat Noir. ¿Y qué tal te encuentras, Ladybug? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy muy bien, Cat Noir. Y el bebé también se encuentra muy bien. Bueno, entonces nos vamos al centro comercial, Ladybug. La verdad es que estoy un poquito cansada, Cat Noir. Mejor vamos mañana. Está bien, pues entonces volvamos a casa, Ladybug. Sí, vamos a casa. Por fin ha llegado el día. Hola, hoy me voy a casar con Cat Noir. ¡Qué nervios! Voy a ir al centro comercial porque me tengo que comprar un vestido muy bonito para casarme con Cat Noir. A ver qué me compro. Ay, pues ya he llegado al centro comercial. Y aquí hay una tienda que siempre tiene unos vestidos de novia preciosos. Voy a entrar a ver si encuentro alguno para mí. Pero ahora tengo que sacar dinero para poder comprarme el vestido de novia. A ver, voy a poner la tarjeta. Sí, ya está. Y ahora ya puedo ir a comprar el vestido de novia. Hola, buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Ay, sí. Hola, buenos días. Es que estoy buscando un vestido de novia. Que hoy me caso. A ver si aquí puedo encontrar alguno. Seguro que sí. Aquí tenemos un montón de vestidos. Seguro que a alguno le gustará. Ay, genial, genial. De hecho, tengo uno que seguro que le va a encantar. Es de nuestra última colección. Se lo voy a buscar. Ay, genial. Gracias. Pues mira, aquí tiene. ¿Qué le parece? Es muy bonito. Y tiene un velo con unas flores que seguro que le van a quedar estupendamente. Va a estar muy guapa con este vestido de novia. Ay, sí. La verdad es que me encanta. Es precioso. Y la diadema de flores es maravillosa. Seguro que me queda muy bien. Seguro que sí. ¿Por qué no se lo prueba? Ay, sí, sí. Genial. Me lo voy a probar. Muy bien. Pues vaya al probador que enseguida se lo llevo. Genial. Ay, pues sí. Me encanta. Me veo muy guapa con este vestido. Sí, la verdad es que le queda muy bien. Está muy guapa. Ay, sí. Me encanta. Y el velo con las flores me queda muy bien. Y es muy largo. Es precioso. Sí, me voy a llevar este. Este va a ser mi vestido de novia. Genial. Pues entonces enseguida se lo preparo y se lo pongo en una bolsa. Ay, sí. Genial. Muchas gracias. Voy a cambiarme. Mientras me preparan el vestido, voy a ver qué más cosas hay en esta tienda de novias. A ver. Ala, si hay una tarta de novias. Qué bonita es la tarta. Y además es de nata, que es el sabor preferido de Cat Noir. Sí, creo que se la voy a llevar. Que seguro que le encanta esta tarta para el día de nuestra boda. Muy bien. Pues aquí tiene su vestido de novia y la tarta. Espero que tenga un feliz día. Pues ahora que ya lo tengo todo, me voy a casa. Que me tengo que preparar para la boda con Cat Noir. Qué nervios. Hoy por fin es el día de la boda. Me voy a casar con Ladybug. Estoy muy emocionado, pero también un poquito nervioso. Me voy a preparar ya que en un rato tengo que salir ya para casarme con Ladybug. Me voy a poner muy guapo. Pues ya estoy listo para irme para la boda con Ladybug. Ay, ya he llegado. Espero que Ladybug no me haga esperar y no tarde mucho, que estoy muy nervioso. Hola, buenos días. La novia aún no ha llegado. No, la novia aún no ha llegado. Espero que no tarde mucho. No se preocupe, que las novias siempre tardan un poco en llegar. Ya, pero la verdad es que estoy un poco impaciente. Ya, tranquilo. No se preocupe. Ay, ya he llegado. Ya estoy lista para casarme con Cat Noir. Qué nervios. Voy a entrar ya. Ay, por ahí viene la novia. Por ahí viene Ladybug. Qué guapa está. Ay, hola Ladybug. Hola Cat Noir, estás muy guapo. Sí, tú también estás muy guapa. Ay, estoy un poquito nerviosa. Ya, yo también estoy un poco nerviosa Ladybug, pero vamos a casarnos ya. Bueno Cat Noir, ¿tú quieres casarte con Ladybug? Ay, sí, quiero. Claro que quiero. Por supuesto que sí. Y tú Ladybug, ¿quieres casarte con Cat Noir? Claro, claro que quiero casarme con Cat Noir. Lo estoy deseando. Muy bien, pues entonces os declaro marido y mujer. ¡Hala, qué bien Cat Noir! Ya estamos casados. Sí, Ladybug, es estupendo. Dame un beso. Ay, sí. ¿Y a dónde vamos de luna de miel, Cat Noir? Pues es una sorpresa Ladybug, pero te va a gustar mucho. Ay, genial, me encantan las sorpresas. Pues venga Ladybug, que lo tengo todo preparado. Vámonos de luna de miel. Ay, sí, genial, vamos. ¿De qué sabor era la tarta que compró Ladybug para Cat Noir? ¿Era de chocolate, de fresa o de nata? Si sabéis la respuesta, dejadla en los comentarios. Ay, hoy es San Valentín y tengo una cita con Cat Noir. Estoy súper emocionada, pero la verdad es que también estoy un poquito nerviosa. Y además, todavía no le he comprado nada. Tengo que ir al centro comercial a comprarle un regalo. Ay, pero es que tampoco se me ocurre que comprarle. Bueno, ya busco algo por allí. Me voy al centro comercial. Pues ya he llegado al centro comercial. A ver qué podemos comprarle a Cat Noir. A ver qué tiendas hay aquí. Vamos a mirar. A ver, a ver. Uy, por aquí solo hay bolsos, maletas y carteras. No creo que esto le vaya a gustar mucho a Cat Noir. Voy a tener que seguir buscando en otra tienda. A ver, a ver si hay alguna tienda de deportes. Que a Cat Noir le gustan mucho los deportes. Voy a seguir buscando. A ver, aquí está. Ah, ya he encontrado una tienda de deportes. Voy a echarle un vistazo a ver qué cosas hay por aquí. A ver qué le puedo comprar a Cat Noir para San Valentín. A ver, a ver, qué hay por aquí. Mmm, unas gafas de buceo. Sí, creo que esto le puede gustar a Cat Noir. A él le encanta mucho ir a bucear. Será un regalo muy chulo. Le voy a llevar esto que seguro que le encanta. Pues ya tengo comprado el regalo de San Valentín para Cat Noir. Ahora me voy a casa que me tengo que preparar y ponerme guapa para la cita. Ay, pues ya he llegado a casa. Ahora me voy a dar un baño y a ponerme guapa para la cita. Que en un ratito ya tengo que marcharme. ¡Qué ilusión! Ay, hoy tengo una cita de San Valentín con Ladybug. Y la verdad es que estoy un poco nervioso. Y además le voy a pedir que se case conmigo. Y tengo un poco de miedo que me diga que no. Ay, esperemos que acepte. Que tengo muchas ganas de casarme con Ladybug. Bueno, voy a prepararme y a ponerme guapo que ya me tengo que marchar para la cita. Bueno, pues allá voy, Ladybug. Voy para nuestra cita. Espero que me diga que sí, que estoy muy nervioso. Ay, pues ya es hora de marcharse para la cita con Cat Noir. ¡Qué nervios! Ay, pues a ver si Ladybug no tarda mucho en llegar. Que la verdad es que estoy muy nervioso. Ay, a ver si llega pronto. Ay, por ahí viene, por ahí viene. ¡Qué bien! Hola, Catmar. Hola, Ladybug. ¿Qué tal? Pues bien. ¿Y tú qué tal estás? Ay, pues bien también, aunque un poquito nervioso. Ay, sí, la verdad es que yo también estoy un poquito nerviosa. ¿Te apetece si nos vamos a sentar allí a aquel banco? Claro, Ladybug. Vamos por allí a sentarnos. Así podemos hablar más tranquilamente. Pues, ¿qué tal, Ladybug? ¿Qué tal, San Valentín? Pues bien, estoy muy contenta por estar aquí. Y la verdad es que te he traído un regalo por San Valentín. ¡Qué bien, Ladybug! ¿Qué me has comprado? Ahora lo ves. Mira, Catmar, te he comprado unas gafas de buceo. Como sé que te gusta tanto bucear. ¡Qué bien, Ladybug! La verdad es que has acertado de pleno. Que me encanta bucear. Muchas gracias, me ha encantado el regalo. De nada, Ladybug. La verdad es que yo también tengo una sorpresa para ti, Ladybug. Pero me da un poquito de miedo, estoy muy nervioso. Pues no tengas miedo, Catmar. Venga, dime ya cuál es la sorpresa. Que me estoy impacientando. Allá voy. Ladybug, ¿quieres casarte conmigo? ¡Ay, me estás pidiendo matrimonio, Cat Noir! Sí, Ladybug, ¿quieres casarte conmigo? ¡Ay, pues no sé! La verdad es que tampoco hace tanto que nos conocemos. Ya, pero es que yo tengo muchas ganas de casarme contigo, Ladybug. Pues no sé, Cat Noir. Deja que me lo piense un poco, ¿vale? Y mañana te doy la respuesta. Está bien, Ladybug. ¿Qué respuesta le dará Ladybug a Cat Noir? ¿Le dirá que se va a casar con él? ¿O por el contrario, le dirá que no?